A ver, ¿qué más hay por acá? Uy, papaya de C. Layón. El mismísimo tanque felino. Es momento de chacharia, go. Yo, yo, mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren súper chévere. Muchísimas gracias por darle click a este gran videazo. Sé que te va a gustar, así es que no te vayas. ¡Qué guay! Y bueno, pandilla, hoy nos encontramos aquí en el Rocky Balboa, pero no vamos a grabar aquí en el rock show. Ya sé que a veces se graba mucho aquí, pues obviamente hay mucho juguete y pues no podemos perder la oportunidad de hacer unos videazos aquí en el Rocky Balboa. Cierto. Pero esta ocasión, la verdad, no tengo ganas de grabar en los puestos y me voy a ir a una banquita a enseñarles toda la merquita que tengo aquí en la maleta para estar más tranquilos, ¿vale? Así es que este video va a ser muy cortito, pero ya saben, como les digo siempre, súper sabrosón. Así es que comenzamos. Y bueno, ya estando aquí sentado en una fuente donde no tiene agua, debería tener agua porque obviamente hace mucho calor. Bueno, realmente ya bajó el calor, no hace mucho. Pero bueno, les quiero enseñar las piezucas que agarramos, que fueron bastantitas. Es que agarré un lote ahí en Facebook de plástico soplado. Se las compré a mi carnalito Vale Valentine porque me dijo, ¿sabes qué, carnal? Péscala. Porque estaban súper chipotrudos. Así es que, chéquenlas. Bueno, pandilla, vamos a empezar con lo más jugosón de una Venustiano, ¿no? Miren, tenemos aquí al mismísimo mimoso ratón de plástico soplado. Es bellísimo. Por lo regular, sale sin colita. Entonces, este color me agradó y la neta el precio más, ¿verdad? Miren, ahí está, dice mimoso. Ahí no está nada abollado y está bastante jugoso. Llegó a la colección. También tenemos, miren nada más, está chulada. Premio mayor, premio mayor, premio mayor. 18 millones de pesos, premio mayor, premio mayor. Daniel es uno de los niños gritones de la Lotería Nacional. Este es rarito. La verdad, es la primera vez que lo podemos cazar gracias a mi querido Germán. Un saludo, mi carnalito. Este es de plástico soplado. Nice. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Miren nada más este Robo Punch. El mismísimo Robo Punch de plástico soplado. Maravilloso. Lo agarré nuevamente porque es una de las piezas que también, pues, me llevaré a califas, ¿verdad? Miren, agarramos esta piecita Logorrogos con Gookies, que es el rancherito. Si ustedes saben dónde salía este ranchero, por favor, coméntenme. Está muy chévere, la verdad. No recuerdo bien en qué caricatura salía, pero por favor, ustedes, ayúdenme a saber de dónde es. ¿Ok? Otra de las piezucas que venía en el lote, miren, es el enemigo de Ultraman, que es este dinosaurio como tipo T-Rex. ¿Qué más venía en el lote? Miren nada más esta moto de plástico soplado. Bastante jugosa, increíble. Aquí nada más le falta una llantita, pero la neta, estas llantas sí salen luego en la chucharita. Lo importante es que venga con su manublio y está bastante bacanoide. Vamos a ponerla acá afuerita. Vamos a rascarle como si estuviéramos chachareando. Vamos a poner acá y acá. Miren nada más que venía también en el lote. El mismísimo Pedro, el amiguito de Heidi. La variante que tiene como el gorrito. Esta otra variante que no tiene gorro y un poquito más delgada la cabeza. ¿Qué más venía? Este me lo regalaron. Hay un camarada. Se lo agradezco. Vamos a ponerlo por acá paradito. Este Robo Punch. También agarramos a la mismísima chitara de los ochentas bootleg. Esta chica es increíble. Muy buena pieza. Ya saben que estas piecitas, si ustedes las encuentran, por favor, pesquenlas porque se están escaseando, pandilla, escaseando. También agarramos, miren nada más, el mismísimo chapulín colorado en plástico soplado. En plástico soplado. No contaban con mi astucia. Por acá tenemos, miren esta motito. Vean qué jugosidad. Este es plástico soplado, pero del durito. Los monitos son como de plástico duro. Y se me hizo muy curada porque la neta, este, por lo regular, se le pierde la cabecita. Y miren, trae sus llantitas y todo. La neta, muy buena pieza. La netflix. A ver, vamos a seguir rascando. Uy, papá, ya es el ayón. Mira nada más que tenemos por aquí. El mismísimo Pedro Infante y Luis Aguilar. Uy, no lo puedo creer. Mira nada más qué piecitas tan más locorrogos con gookis. Vean el molde. Ahí con las maquinotas. Ay, mamá, me estoy mogando. Parece que va a llover, con, con. El cielo se está nublando. Por cierto, se está nublando el cielo, eh. No es mentira. Oh my God. Muy buenas piezas, ¿no, carnalitos? O como ven, este ya lo enseñamos. Este ya lo enseñamos. Uy, miren, aquí tenemos otro dinosaurio. Vean nada más. Otro, es el mismo, nada más que cambia el color. Así es que, muy buena pieza también. Que venía en elote. Y, ah, miren nada más este robotcito de plástico soplado. Bastante bacanoide. Este es más común, la verdad. Pero está bonito, ¿no? Está chulo. A ver, tenemos también el pájaro loco. Bueno, decía pato loco, pero este venía donde estaba el pájaro loco de plástico soplado. Traía dos carritos. Pero, pues, poder cazarlo nuevamente es una jugosidad andando, ¿no? Vean qué bonito está. ¿A poco no? Por acá tenemos una ballena de plástico sopladirri. Y acá va... ¡Uy, papá! Ya es el ayón. Miren nada más esta navecita súper... Igual de plástico soplado. Nada más, qué chulo, ¿eh? El de meteoro. ¡Ay, papá! Está jugosa esta pieza, ¿eh? ¿Qué tal, pandilla? Piecitas locochonas, ¿eh? O sea, estoy feliz de haber agarrado este lotecito. Algunas van para mi carnalito Vale Valentine y otras, pues, para Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces, espero les esté gustando este pequeño videazo mientras regálame un bonito laicaso porque saben que esos laicasos me ayudan muchísimo, ¿ok? Bueno, pero sigamos viendo piezutas. A ver, ¿qué más hay por acá? ¡Uy, papaya de celayón! El mismísimo tanque felino. ¡Wow, wow, 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 wow! Este no es plástico soplado, pero es una muy buena pieza, ¿eh? Bueno, realmente sí es plástico soplado, pero como del duro. O sea, ya ven que hay tipo de plástico soplados, pero miren, ahí dice tanque felino. Que este era como la edición como del 2000, pero es muy buena pieza, ¿eh? chulada. De hecho, en la foto no se distinguía qué era, pero está bastante genial, ¿a poco o no? Qué buena pieza, ¿eh? Qué buena pieza. Maravilloso. Por acá, oh, ya se le cayó la cabecita, pero miren, está su Cadillac y el mismísimo, espérenme que se cayó, entonces vamos a colocarlo, vamos a colocarlo, espérenme pandilla, no se me... Ahí está. el mismísimo santo con su Cadillac. ¡Qué bonita pieza! La verdad, esta es muy fácil que se le pierda la cabecita y la capa, entonces por lo general siempre sale solo. Miren, ahí estaba yo creo que Blue Demon o algo. Muy buena pieza, mi gente. Y agarramos otra variante de Robo Punch. Miren, aquí está el tipo de variante, fíjense. ¿Ya ven? Primera, la escala, ¿no? En segunda, la cabeza, que este, el de acá, viene pegado y este es de las que se separan, ¿no? Las piernas, vean nada más. Este cuerpo viene siendo como del Trooper y este ya... Que igual también es como parecido al Trooper, pero aquí sí le pusieron las piernas de RoboCop. ¿Ya ven? Entonces, muy buena pieza. Y bueno, pandilla, pues así terminamos este videoazo. Fue muy rápido, la verdad. Solamente quería cazar estas piezas y enseñárselas. No quise grabar allá en el Rocky Balboa porque ya tengo varios videos ahí en el Rock Show y quería dejar descansar un poquito pues esa área, ¿no? Pero no quería dejar pasar pues que vieran toda esta jugosidad que pude pescar, ¿ok? Así es que, por favor, regálenme un bonito comentario que ya saben que me encanta leerlos, pero también me gusta cuando me regalan un likeazo, ¿ok? Porque esos likeazos ayudan mucho para que yo siga creando contenido para ustedes, ¿ok? Lo más importante, pandilla, lo más importante, por favor, te invito a suscribirte al canal y recuerda tocar la campanita para que de ahora en adelante te aparezcan todos estos videos locochones. Pásenla bonito, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video con la siguiente pieza y en el próximo capítulo. Hasta la próxima. See you next time. ¡Gracias! ¡Gracias!